Música Música No te vienes mami cucu No te vienes mami cucu Cucu Yo sé que tienes tu que, así que déjame Cucu Sí me pongo pantalones Sigo espero detrás Cucu Y nunca me lo pirones Sigo como hoy ni los demás Cucu Cicacho Pero si intentas tocar Me damos una cachetada Tonight Me voy a dar una cachetada Ya te dije Una tocadita nada más Qué lindo es un cú, 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 cú Sabroso es un cú, cú, cú Cú, cú Redondito es un cú, cú, cú Me levanto con cú, 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 cú Ya te dije Me acuerda Bonito es un cú, cú, cú Redondito es un besito Qué bonito es tú, cú, cú, cú Cuando te muevas en el cú, cú, cú Y te toca por la entrada Cú, cú Se empezó tu corazón Cú, cú Y yo comienzo a sudar Cú, cú, cú Oye, yo sé que tienes tu mujer Así que no es mi combo No seas tío Tú no comes la boca Tampoco digas tú Oye, no me insultes No te metas con mi cú, cú, cú No te metas con mi cú, cú, cú Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame cú, cú, cú Qué bonito es tú, cú, cú, cú Sabroso es tu cú, 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 cú Redondito y suavecito Qué bonito es tú, cú, cú Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Cú, 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 cú Como tú y los demás Cú, cú, qué bonito es tú, cú, cú Cú, cú, cú Sabroso es tu cú, cú, cú Yo no sé Cú, 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 cú Qué bonito es tú, cú Cú, cú